Pero estás enamorada, confesaste la semana pasada, del tango. Sí, estoy enamorada del tango, así que ya siento ese olor a zapatos nuevos. Qué hermoso, olor a mundial. Ya están con nosotros nuestros invitados, pasen por aquí. Daniel Pazzi y Celeste, Celeste Tolava. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y bueno, muy a gusto estar aquí en el piso. ¿Vos sabés que él es tanguero, pero tiene un antecedente salsero o no? Sí, tengo un profesor aquí. Lo pusiste en aprieto. Gustavo Cardoso era mi profe de salsa. Ajá. Y el señor director acá también, así que lo quememos, lo mandemos al frente. Lo quemaste de todo. Hoy es día de quemo total. Bueno, ellos fueron los ganadores del tango escenario hace dos semanas, así que bueno, cuéntenme de esa experiencia, porque tienen algo importante para contar. Escucha a Carla. A ver. Bien, como primera experiencia, es la primera vez que participamos y bueno, se dio la suerte de ganar. Para nosotros fue una alegría enorme porque fue como una colaboración de parte de toda la gente del tango para que se ponga en competencia la categoría de tango escenario. Ya que eran seis parejas para competir, y bueno, en el reglamento de la CEDE, eran diez parejas para que entren en competencia. Entonces la gente del tango, toda la gente del tango de aquí de Salta, nos dio una mano justamente para que entremos en competencia. Habla de compañerismo, ¿no? Buenísimo. Qué lindo. ¿Y hace cuánto que bailan ustedes dos? Mirá. Hace cinco años que estamos bailando juntos. Son parejas, hace bastante, digamos, de bailarines. Son parejas de bailarines. ¿Aclara, Carla, o pregunta? ¿Aclare o no? Sí, no, yo aclaré bien ahí. Bueno, me parece muy bien, felicidad de chicos. Las imágenes, ¿ves, Carlita? De la premiación, va, de la competencia y premiación. Bueno, y chicos, ¿nervios ahí en el escenario antes? Sí, cuando entramos en competencia seguramente empezamos con los nervios. Porque al principio era como para ir sumando experiencias, pero bueno, se dio justamente lo de la competencia y un poquito nos pusimos nerviosos. Y sí, me imagino que debe llevar nerviosos. A ver, le conozcamos la voz a Celeste, Carla. A ver, Celeste. A ver, Celeste. Divina esta vestida, mirá ese vestido que tiene con nosotros. La experiencia está ahí. ¿Cómo viviste la experiencia, Celeste? Sí, buenísima. Como decía David, es la primera vez que participamos y la primera vez ganamos. Así que, nada, agradecida a todos. Y porque nos empujaron, porque nosotros, la verdad, no confiábamos en nosotros. Decíamos, no, qué vamos a ganarnos. Y la verdad, espectacular. Un poco lo que decía la semana pasada, ¿te acordás Karin Moraes? Sí, yo vi la otra vez, estuvimos viendo. La emoción tuya, ¿no? La verdad que estábamos mirando con ella. Súper sorpresa fue, ¿verdad? Sí, no, fue genial verte ahí, cómo te emocionaste todo. Se veía que estabas realmente... Feliz. Feliz. Y la competencia es el 23. Ya estamos a la semifinal, digamos. Así que, si Dios quiere, nos va bien. Y después a la final, que es en el una par. Así que, bueno, ahí. Yo le pongo ficha. Sí, toda la ficha para los chicos. Sí, sí, sí. Le mandamos también buena vibra. Por supuesto, la mejor vibra. Muchas gracias. Sí, que seguramente lo va a ir muy bien. Buenísimo. Bueno, señor Dina, ellos se van preparando para bailar, ¿sí? Mientras ustedes se preparan, entonces, en la pista. Nosotras tenemos un consejito para darte. Sabés que a nosotras mucho no nos gusta cocinar, pero tenemos para... ¿Qué tenemos para contarle a la gente? Que pueden llegarse a dónde. A Sabores de Casa, en Ibaseta 44. No tenés ganas de cocinar. Te vas ahí, comida casera y comida colombiana también. Hay tacos, pasta, de todo. Hay de todo. Aparte te atienden re bien. Lili te atienden. Un besote para Lili. Más, más, más. Para que desees todo esto que nosotras comimos en Sabores de Casa. Bueno, también le quiero agradecer a Lili. Sí. A ver. Le quiero agradecer que me mandó flores. Me mandó una maceta con flores, Lili, para el negocio. Así que muchas gracias, Lili, por la atención. Te mando un besote. Gracias. Buenísimo. Entonces te recomendamos Sabores de Casa. ¿Dónde vas a comer? Te proponemos Sabores de Casa. Café y entrega de comida casera. Podrás encontrar deliciosos platos con los mejores precios y la mejor atención. Pizzas, milanesas, estofado, locro, sorrentinos, ñoquis, empanadas salteñas y colombianas. Gran variedad de arepas, tacos, quesadillas, tartaletas y mucho más. Sabores de Casa. Un lugar diferente para comer como en casa. Iba Z44, teléfono 495-3105. Ya estamos listos para disfrutar. Aguante todo. Tango aquí en Salta. Prepárense todos los tangueros para disfrutar de esta coreografía con la que ganaron en esta subsede para el Mundial de Tango. Tango escenario en la pista con David Pazzi, Celeste Tolava, Mala Junta. Tango escenario en la pista con David Pazzi. 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video